bueno dices que la primera captura sale de una forma no sé si te refieres a esto que es una malla o a la colección o esto que es una curva y que no sale la colección pero bueno o sea lo básico es de entrada en las colecciones se pueden ver en el online o sea aquí se puede crear una colección nueva ponerle nombre y añadir un objeto si quieres puedes ocultarla desmarcando la casilla correspondiente todo lo que tengas en la colección se esconde si es la colección en vista colecciones tienes aquí todas las colecciones creadas en vista colecciones esto sería la vista normal del cursor y de las colecciones en cuanto a esto si cuando seleccionas un objeto es una malla sea un mes sale el triángulo todo lo que sale el triángulo son mallas y esto por ejemplo es una curva veciera la curva veciera sale con la forma esta supongo que bueno a una de las dos cosas te referirá la de curva veciera y la de maya son diferentes no sé no veo nada más de momento nada